Sé que guardaste tu carcajada más brutal para reírte de mí Para decirme que por el suelo iba a rodar Y mira tú, si no rodaste más que yo, mírate hoy ¿Quién eres tú y quién soy yo? Si al fin la vida es una caja de sorpresas Ya lo ves que de repente llega el día En que termina su reinado cada vez Sé que guardaste tu carcajada más brutal Para anunciarle al mundo entero mi final Recibí ahora la gran noticia de saber que no acabé Porque una luz de buena suerte Sigue alumbrando mi camino más que ayer Veo tus ojos como a mi puerta son mendigos De un perdón Entra si quieres Aquí hay de todo más con una condición Que no te guardo rencor Más por la misma razón Tampoco te tengo amor Veo tus ojos como a mi puerta son mendigos De perdón Entra si quieres Aquí hay de todo más con una condición Que no te guardo rencor Más por la misma razón Tampoco te tengo amor